Buenas noches, les habla Carlos Fernando Llamorro. Bienvenidos a nuestra última edición del año 2020. En esta semana un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 249 mil suscriptores. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de dos años. Y en estas celebraciones de Navidad exigimos la liberación de todos los presos políticos que nunca debieron haber estado en la cárcel para que puedan reencontrarse con sus familias. Y llamamos a todas las fuerzas vivas del país a demandar la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles. Este viernes el presidente Daniel Ortega envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el que anula el derecho constitucional de participación política y de antemano está decretando que las elecciones de 2021 no solamente no serán limpias ni transparentes, sino que tampoco serán competitivas. A través de esta ley totalitaria que será aprobada por la planadora del FSLN en la Asamblea, Ortega está reconociendo que el FSLN no puede permitir una elección libre y competitiva porque simplemente nunca las podría ganar y por ello ha decidido eliminar la competencia política. De manera que el dictador se arroga el derecho de determinar no solo qué partidos o alianzas podrían inscribirse para participar en una elección, sino también quiénes podrían ser candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y a diputados, imponiendo un veto contra todos los representantes del movimiento azul y blanco que surgió en la rebelión de abril de 2018 y que ahora la dictadura califica como golpistas. Es evidente que la única forma en que Ortega podría perpetuarse en el poder es anulando una elección competitiva. Para volver al status quo anterior a 2018, cuando cogobernaba en alianza con los grandes empresarios y mantenía el monopolio del poder sin oposición política. Pero ese modelo de poder autoritario estalló y entró en crisis con las protestas de abril de 2018, cuando el pueblo salió a las calles a demandar elecciones anticipadas, justicia y democracia. Y a pesar de la represión, de la persecución y la división de la oposición y su crisis de liderazgo, dos años y medio después, esa nueva mayoría política azul y blanco hoy se mantiene intacta y está demandando un verdadero cambio democrático en el país con justicia sin impunidad. La pregunta, por lo tanto, no es hasta dónde está dispuesto a llegar Ortega en su desesperación por aferrarse al poder en dictadura, sino cuál es la respuesta de las fuerzas vivas del país para demandar la suspensión del Estado policial y elecciones libres, transparentes y competitivas. ¿Qué dicen las organizaciones opositoras? El pueblo autoconvocado, los estudiantes, los campesinos y la Iglesia Católica que enarboló la demanda de democratización y justicia en 2018. ¿Cuál es la respuesta de los gremios empresariales y, en particular, de los grandes empresarios a esta oferta que les está haciendo Ortega de regresar al 2017, ahora con una dictadura sangrienta y con unas elecciones en las que la oposición política azul y blanco estaría siendo vetada por el régimen? Desde marzo de 2019, cuando reaparecieron en la escena política para promover el segundo diálogo nacional, los grandes empresarios han guardado silencio ante la crisis nacional. El gobierno incumplió los acuerdos del diálogo nacional y, más bien, arreció el Estado policial y mantiene a 106 presos políticos en las cárceles. Pero las élites económicas siguen guardando silencio. ¿Cuál es entonces la posición de los líderes de los grandes grupos empresariales ante la crisis nacional cuando Ortega anuncia la anulación de la competencia política? ¿Avalarán los grandes empresarios una elección sin transparencia ni competencia política en la que Ortega escoge quiénes pueden ser los candidatos? ¿O apoyarán la demanda de una verdadera salida democrática con elecciones libres y competitivas? Ignoramos cuál es la respuesta y si existe solo una o distintas posiciones entre los grupos empresariales. Pero por el peso que tienen sus decisiones en la vida nacional y en el propio gobierno, el silencio de los empresarios debería terminar en 2021 para que el país sepa a qué atenerse y pueda decidir cuáles son las nuevas reglas del cambio político. Esta noche tendremos una edición especial para rendir homenaje al personaje del año, las personas que han sido seleccionadas por esta semana y confidencial como los más destacados de este 2020. Me refiero a los héroes de la salud, los médicos y trabajadores del sector salud que han estado en la primera línea para enfrentar la pandemia del COVID-19 en medio de una negligencia oficial que ha provocado más de 8.400 muertos en Nicaragua. Y para analizar la labor de los trabajadores de la salud y las proyecciones de la pandemia de la COVID-19, entrevistaremos a tres médicos que desde la sociedad civil han estado al frente de las labores de prevención y la atención a sus pacientes. Ellos son la doctora Magda Alonso, especialista en salud ocupacional, el epidemiólogo Leonel Arguello y el doctor Carlos Cuant, infectólogo, uno de los más de 15 médicos despedidos por el Minsa. Les presentaremos el pulso de la opinión popular sobre lo que nos deja el 2020 y hablaremos con Ibania Álvarez de la Unidad Nacional Azul y Blanco y con el analista político Eliseo Núñez para conocer los dilemas de la oposición política ante la crisis nacional en 2021. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias de nuestro informe semanal. En el cierre del año político 2020, el presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que para las elecciones de 2021 prohíbe las candidaturas que el régimen considera golpistas o que respaldan las sanciones internacionales impuestas a funcionarios del gobierno por graves violaciones a los derechos humanos. La ley, que podría ser aprobada este lunes 20 de diciembre por la Aplanadora de Diputados Orteguistas, eliminaría las posibilidades de competencia política en las elecciones de 2021, al establecer el régimen un veto que inhibe de participar a los líderes de la protesta de abril de 2018, que representan la nueva mayoría política azul y blanco. La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución que estableció en mayo de 2021 como plazo para que el gobierno implemente reformas electorales, que garanticen unos comicios libres y transparentes en noviembre próximo. Sin embargo, fuentes vinculadas al Partido Frente Sandinista revelaron a Confidencial que el presidente Ortega está diseñando un proyecto de reformas a la ley electoral, enfocado estrictamente en aspectos de orden técnico, manteniendo el control partidario del Consejo Supremo Electoral. El régimen orteguista excarceló a los presos políticos Juana Estela López, Justo Rodríguez y Margarito García. Sin embargo, quedan otros 106 reos de conciencia en las cárceles. Muchos de estos presos políticos pasarán su segunda o tercera Navidad encarcelados, por manifestarse contra el gobierno. De acuerdo con el último informe de la CIDH sobre Nicaragua, entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de mayo de 2020, el régimen de Daniel Ortega encarceló al menos a 1.614 personas. La noticia de mayor impacto en 2020 fue la pandemia del COVID-19 que dejó más de 8.400 muertos, aunque el gobierno solo reconoce 163 y ha intentado minimizar la tragedia humanitaria. La administración orteguista no acató las medidas de protección sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, como el confinamiento obligatorio y el distanciamiento social. En cambio, trató de normalizar la situación y llamó constantemente a actividades masivas. En su último reporte, el Ministerio de Salud cifra el impacto de la pandemia en 5.938 casos positivos y 163 fallecimientos por la COVID-19. El Independiente Observatorio Ciudadano afirma que se han registrado 11.557 casos sospechosos y unas 2.822 muertes vinculadas al coronavirus. Mientras, un reciente informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social apunta que entre marzo y agosto se dieron 8.454 muertes atribuibles a la pandemia y más de 250.000 contagios. El territorio nicaragüense, principalmente la costa caribe norte, fue azotada en menos de 15 días por el paso de los potentes huracanes Eta y Iota. Eta, el primero de los ciclones, no provocó víctimas mortales. En cambio, Iota dejó al menos 21 muertos en Carazo, Matagalpa, Ginoteca y Nueva Segovia. El gobierno calcula que las pérdidas económicas ascendieron a más de 742 millones de dólares, ya que al menos 5.800 viviendas quedaron destruidas y unas 38.000 propiedades con daños parciales en 56 municipios. El régimen orteguista estableció un cerco policial contra decenas de opositores, excarcelados y familiares de presos políticos y de las víctimas de la represión. La Policía Nacional impuso ilegalmente caza por cárcel a los opositores para impedirles la libertad de reunión y el derecho de movilización. La opositora Coalición Nacional fue constituida por tres movimientos cívicos y cuatro partidos políticos. Sin embargo, desde su inicio ha estado inmersa en conflictos internos. Uno de sus principales impulsores, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se salió de la Alianza para impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva. Además, la coalición suspendió indefinidamente al Partido Liberal Constitucionalista, señalado de estar bajo el control e influencia del orteguismo. El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a nueve altos funcionarios y allegados del régimen. Entre ellos destacan el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, y un miembro de la familia presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo. Estados Unidos sancionó también a la Policía Nacional y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, así como las empresas Difuso, Comunicaciones y Mundo Digital. La Unión Europea sancionó a seis altos funcionarios del régimen, al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, tres comisionados generales, un asesor presidencial y una exministra de Salud. La economía nicaragüense caerá este 2020 por tercer año consecutivo, según economistas independientes y organismos nacionales e internacionales. La Comisión Económica para América Latina prevé que la economía de Nicaragua decrecerá a razón de menos 4% en 2020, mientras que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social calcula una caída de menos 2.5%. La crisis económica es el resultado de una crisis sociopolítica, surgida de la masacre perpetrada por el régimen, en contra de los ciudadanos que reclaman justicia, democracia y elecciones libres, después de abril de 2018. Los niveles de pobreza en Nicaragua han retrocedido una década, según una encuesta de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global. Según el documento, en 2019, el 44% de los nicaragüenses vivía en condiciones de pobreza general, es decir, tenía un consumo inferior a los 28.336 Córdobas al año por persona. Los datos de FIDEC de 2019 son similares a los de 2010, cuando el nivel de pobreza general era del 44.5%. Mientras tanto, la Cepal estima una tasa de pobreza superior al 50% de la población, la segunda más alta de América Latina después de Honduras. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a nuestro homenaje al personaje del año, las personas que han sido seleccionadas por el Consejo Editorial de Confidencial como los más destacados en este 2020. Me refiero a los héroes de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, laboratoristas, trabajadores del sector salud, científicos y epidemiólogos que han estado al frente del esfuerzo nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19 a pesar de la negligencia del Estado. Estos héroes de la salud son los trabajadores del sector público y del sector privado que han expuesto sus propias vidas para salvar miles de vidas más y que han contribuido a informar, a educar y a prevenir en medio del oscurantismo estatal y ante la ausencia de un liderazgo gubernamental. Según el Ministerio de Salud, en Nicaragua únicamente han fallecido 163 personas por COVID-19. Sin embargo, los registros oficiales de sobremortalidad por enfermedades como neumonías, infartos, diabetes e hipertensión asociadas o agravadas por la COVID-19 confirman que han muerto más de 8.400 personas y esto representa una verdadera tragedia humanitaria que el régimen Ortega Murillo intentó ocultar y le mintió de forma deliberada al país, exponiendo a decenas de miles de personas al peligro. En el sector salud resultaron contagiados 834 trabajadores, médicos, enfermeras, auxiliares, laboratoristas y han fallecido 111 hombres y mujeres de distintas generaciones. Detrás de cada muerte hay una historia de vida, marcada por su vocación de servir, que dejó una huella imborrable entre sus pacientes y en sus familias. Médicos generales con un profundo arraigo en la comunidad, como los doctores Adán Augusto y Máximo Guillermo Alonso, originarios de León. Especialistas como el doctor Carlos Cárdenas, diabetólogo, el cirujano Membran Hernández, el dermatólogo Aldo Martínez, el anestesiólogo Salvador Ortega y el ginecólogo Wilfredo Cunningham. Trabajadoras de la salud como la doctora Adriana Ponce, diabetóloga y la enfermera Nora Mairena, que trabajó 25 años en el hospital Manolo Morales, para honrar su memoria y la de muchísimos más que fallecieron sirviendo a los demás. En Nicaragua no podemos bajar la guardia ante esta pandemia de salud, que no solamente no ha terminado, sino que amenaza con implantarse con nuevas oleadas de rebrotes de contagio. Y para analizar dónde estamos hoy frente a la COVID-19, entrevistamos a tres médicos que desde la sociedad civil han estado al frente de las labores de prevención y la atención a sus pacientes. Ellos son la doctora Magda Alonso, especialista en salud ocupacional, el epidemiólogo Leonel Arguello, miembro del comité científico multidisciplinario, y el doctor Carlos Cuant, infectólogo, uno de los más de 15 médicos despedidos por el MINSA. Y esto fue lo que nos dijeron. Doctor Alonso, doctor Juan, doctor Arguello, gracias por participar en esta entrevista para hablar sobre el personaje del año 2020, que son los héroes de la salud. Magda, su padre, el doctor Adán Alonso, es uno de esos héroes que falleció después de haber brindado consulta a centenares de pacientes de COVID-19. ¿Estaba él consciente del riesgo que estaba incurriendo? Estaba muy consciente, Carlos Fernando. Y en algún momento lo quise detener. Le dije, papá, no tenemos los medios suficientes de protección para enfrentar lo que se nos está viniendo. Y él me dijo que simplemente no iba a dejar de atender a los pacientes. Así que sí estaba muy consciente del riesgo. Y desgraciadamente, pues, lo perdí. Lo perdimos porque fue una pérdida para toda la población. Mi padre era un médico muy querido, ¿verdad? Y yo creo que todos los médicos que estamos atendiendo estamos conscientes de que corremos riesgo. Estamos conscientes de que exponemos nuestras vidas, nuestra salud. Pero justo esa es la vocación del médico. Servir pese a que ponemos en riesgo nuestras propias vidas. Carlos, usted fue uno de los médicos especialistas despedidos del sector público después de alertar públicamente a la población sobre la gravedad de la COVID-19. ¿Qué ocurrió en el sector público? ¿Hubo prevención? ¿Hubo información de parte del MINSA? ¿Estaban preparados los trabajadores de la salud en el sector público frente a esta pandemia? Yo creo que no. Definitivamente no había ninguna preparación. Es decir, ningún país está preparado o estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Y menos en Nicaragua, porque había una percepción relativamente bajo de riesgo. No había mucha información oficial de parte del gobierno. Y entonces, al inicio, cuando comenzaron los casos, desafortunadamente, al personal sanitario lo encontró sin muchas medidas de protección. Y eso influyó en que tuviésemos una gran cantidad de médicos, personal sanitario, auxiliares, etcétera, que se enfermaron. De tal manera que todavía sigue siendo un problema proporcionarle los equipos adecuados de protección. El Ministerio de Salud, por ejemplo, estuvo facilitando, entiendo yo, en algunas unidades, sobre todo las principales, como en el Hospital del Espais, en el Hospital Alemán Nicaragüense. Pero otros hospitales, otros centros, quedaron prácticamente en el abandono. Y muchos médicos tuvieron que comprar sus propios medios, a través de sus propios medios, equipos de protección para poder enfrentar entonces la pandemia. Eso se vio reflejado, desgraciadamente, en una letalidad alta. Es decir, según los reportes del observatorio, más de 100 trabajadores de la salud fallecieron y solo personal médico registrado, son 51 médicos que lamentablemente perdieron la vida enfrentando la epidemia en la línea de combate. El Ministerio de Salud, el gobierno oficialmente, Lurel, reconoce únicamente que en Nicaragua han fallecido 163 personas. El doctor Juan está diciendo, de hecho, hay más de 100 miembros del personal de salud que fallecieron. Pero además, las proyecciones de sobremortalidad, las últimas que publicó Funides esta semana, registran más de 8.500 muertos por infarto, por neumonía, por diabetes o hipertensión. Esto es 52 veces mayor a lo que dicen las cifras oficiales. Estos datos del MinSA sobre la dimensión de la pandemia, ¿se pueden interpretar como un subregistro de información o hay un afán deliberado de ocultar la tragedia? Nicaragua es uno de los países que tiene el subregistro más alto del mundo, alrededor del 98%. Después creo que le sigue Rusia, si no me equivoco. Entonces, este subregistro obviamente obedece también a cómo clasificar el diagnóstico. Y aquí, desde el primer día, cuando se hablaba de neumonía típica, eso es COVID-19. Y ahora, con los estudios del exceso de mortalidad, que aquí en el caso de Nicaragua lo hizo el doctor Hernández, y que usa una metodología universal, se demostró que hubieron para agosto más de 7.000, casi 8.000 fallecidos, que se atribuyen, según esta metodología, ¿verdad?, a muertos por COVID-19. O sea, yo creo que en ningún momento se ha querido dar la magnitud del problema. O sea, vos no podés enfrentar un problema si el problema no minimizás. A estas alturas todavía seguimos siendo el país que aporta un 1% de casos a nivel centroamericano, que tenemos una tasa de letalidad, o sea, de casi 900 trabajadores de salud enfermos, se nos han muerto 111. O sea, está hablando de una tasa de letalidad de 13%, que es cuatro veces más grande que la tasa de letalidad en Centroamérica. Hubo momentos en que tuvimos la tasa de letalidad más alta del mundo, inclusive. Entonces, las cifras obviamente no coinciden. Pero lo que sí hay que estar claro es que el 90% de la población hace más de dos meses. En una investigación, que eso es el galo, sabía de una persona enferma o de una persona fallecida. Entonces, a estas alturas, yo creo que hay que ver para adelante y ya comenzar a hacer un montón de pruebas tan necesarias en este país si queremos controlar la enfermedad. La vacuna es una herramienta muy importante del control, pero la prevención son varias herramientas. Entonces, no vemos todavía una respuesta nacional al problema del COVID-19. Hablemos del liderazgo de los médicos, de los científicos en este esfuerzo por educar y prevenir. ¿Ha sido efectiva esta campaña promovida desde el Comité Científico Multidisciplinario, los médicos independientes en distintos sitios del país para educar a la sociedad? ¿Hay un reconocimiento social a la labor que han realizado los médicos, Magda? Realmente fue muy exhaustivo y sigue siendo muy exhaustivo el trabajo que los médicos nos ha tocado hacer aquí en Nicaragua porque hemos trabajado con uñas y dientes, lo hemos hecho con nuestros propios médicos en la mayoría de los casos. Y hablo tanto de médicos independientes como de médicos que trabajan para el sistema de salud. Todos hemos puesto de nuestra parte y sí, sí ha habido de parte de la población una gran inquietud por informarse y eso ha sido muy importante. En la primera parte de esta pandemia que fue al inicio de este año, la población tomó sus medidas. Muchísimos negocios por su propia voluntad cerraron. Muchas personas hicieron autocuarentena. Independientemente de lo que el gobierno dispuso o no dispuso o no hizo, la población tomó medidas y creo que en ese momento eso fue lo que ayudó mucho a solventar a que el impacto fuera un poco más controlado de lo que pensábamos los médicos que iba a pasar en Nicaragua. La población realmente ha sido responsable. Hay una parte de la población muy responsable. Pero lamentablemente, Carlos Fernando, no veo esa actitud en este momento. El nicaragüense se ha confiado y como la pandemia no tocó su hogar en la primera ocasión, en esta ocasión están tranquilos. Y eso me preocupa. Realmente me preocupa mucho que me expresan, por ejemplo, en las redes sociales, de que ahora ya los médicos no saben tratar. Entonces que si antes hubo pocos muertos que ahora van a haber menos y no es ese el caso. A la persona que se va a complicar con COVID-19 se va a complicar y va a hacer toda la severidad del síndrome. Y eso nosotros no podemos más que tratarlo. Pero no vamos a garantizar que la persona sobreviva. No podemos. No podemos. Nosotros lo intentamos. Entonces realmente me preocupa en esta ocasión que los médicos seguimos en pie, dando información, ayudando a través de las redes digitalmente. Pero hay una actitud distinta a la población y eso realmente me preocupa. ¿Cómo afecta esta interacción entre el liderazgo del sector médico y la población? El hecho de que no hay una política estatal clara, transparente, consistente de prevención y tampoco un liderazgo estatal creíble. Estoy hablando de liderazgo desde la Presidencia de la República hasta el Ministerio de Salud, doctor Juan. Sí, efectivamente. Yo creo que esa es una de las situaciones que hemos discutido con anterioridad, que en realidad el liderazgo ha sido asumido por médicos independientes que están fuera del sistema de salud. Lamentablemente los técnicos del Ministerio de Salud pues no han asumido esta tarea de liderar cómo enfrentar la epidemia en la población nicaragüense. Así que el liderazgo en alguna medida ha sido retomado por los médicos independientes, por grupos como el Comité Multidisciplinario, como el Observatorio, por ejemplo Ciudadanos, pero también por los periodistas. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento importante de los periodistas porque en realidad ellos son los que han estado durante estos diez meses de pandemia tratando de indagar, de informar, de llevar esta información a la ciudadanía, pero lamentablemente nosotros no podemos llegar a todos los sectores del país. Entonces hay mucha desinformación, hay médicos, incluso personal sanitario que se informa a través de las redes oficiales del gobierno y pues ellos creen que en realidad con el discurso oficial ya la pandemia se ha controlado. Y ya pues como dijo la doctora anteriormente, definitivamente estamos teniendo un nuevo rebrote que posiblemente va a tener consecuencias funestas en corto plazo nuevamente. En los últimos meses, Leónel, el gobierno ha accedido a donaciones y a préstamos internacionales millonarios de parte de las organizaciones como el Banco Interamericano, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, son créditos, son fondos COVID y en efecto se han impuesto algunas condiciones para vigilar cómo se gasta el dinero y cómo se hacen las compras. La pregunta es si esto tiene alguna relación efectiva con el tema de la transparencia. Es decir, que los nicaragüenses, ustedes los médicos, que todos conozcamos cuántas pruebas se hacen, cuál es la tasa de contagio y cuáles son y cuáles realmente los niveles de personas que están falleciendo por esta enfermedad en este momento. Yo lo que te puedo decir es que inclusive antes de esos grandes préstamos hubo donaciones de reactivos, de equipos de protección, la misma OPS lo dijo, Taiwán entregó, hubo varios falleces antes de que vinieran estos préstamos grandes. La verdad que te puedo decir es que en la mayoría de los hospitales públicos no había esto, inclusive en el mismo hospital de la policía. Fue la sociedad civil la que introdujo a través de diferentes colegas a esos hospitales, incluyendo al de la policía, porque nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación. Equipos de protección para los trabajadores de salud. En realidad nosotros nunca lo vimos. Normalmente cuando vienen estas relaciones estamos claros que hay su tiempo de burocracia, pero no sabemos ni cómo se van a aplicar, ni dónde se van a aplicar, pero tampoco estamos viendo una coherencia entre, por ejemplo, ahorita vos estás escuchando de que hay dinero que se va a comprar para la vacuna, porque la vacuna es un elemento, una herramienta. O sea, hay cinco cosas que vos tenés que hacer. El distanciamiento físico a menos de dos metros entre personas y personas. No tocarte nariz, boca ni ojo. Lavarte las manos con agua y jodón por más de 40 segundos. Ponerte la mascarilla bien ajustada, preferiblemente de tela de tres capas y usar una careta facial o con una protectora plástica. O sea, ¿a dónde está ese mensaje para la gente? ¿A dónde está el mensaje de no seguir aglutinando, aglomerando a las personas? Y sabemos que cuando mayor cantidad de gente esté junta, que no guarden esa distancia, mayor número de personas con el virus, mayor cantidad y concentración del virus y mucho más posibilidades de esta parte, que es lo que estamos viendo ahorita a la población pobre. ¿Dónde estamos en este momento con la pandemia, Magda? Uno ve la información de Costa Rica o de otros países, ha aumentado el número de hospitalizaciones. Aquí en Nicaragua el gobierno dice que solo hay un fallecido por semana, pero la información que nosotros como periodistas estamos recibiendo de los hospitales es que está aumentando el número de contagios en Managua, en Masái, en Granada. ¿Cuál es la situación en Matagalpa, por ejemplo? Mire, Carmen Fernando, es una situación bastante difícil porque lo que nosotros vemos es muy distinto a la información que se da por parte del gobierno. Entonces somos muy criticados, muy tachados por parte de los seguidores del gobierno, pero aprovecho la ocasión para decirle, aquí estamos tratando con vida humana. Negarla no significa que vamos a negar el dolor que están sintiendo esas familias. Entonces, cada vez hay más casos. Como no hay políticas gubernamentales que cubran esta parte de la pandemia, entonces ¿qué pasa? Una persona puede dar positivo y en su trabajo solo le están dando una semana o le están dando máximo dos semanas de reposo cuando todavía están contagiosos hasta 28 días. Entonces, no estamos haciendo nada. Porque si no controlamos un caso, ese caso se va a traducir en muchos casos nuevos más sin tomar en cuenta los asintomáticos. Entonces, por lo menos en Matagalpa sí han habido casos, personalmente sí los he recibido, pero por vía digital he recibido más consultas por parte de Managua, León y la zona de Masaya. Porque sí, muchos médicos estamos siempre trabajando en la parte digital, dando consultas digitales gratuitas a la población y realmente en esa zona, que es donde empezaron la zona de los primeros brotes, entonces tiene cierta lógica que estén empezando ahí también el rebote. Todavía en Matagalpa los casos que estamos teniendo son esporádicos, pero sí preocupantes. Y por parte de mis colegas que trabajan en el hospital y trabajan en la clínica previsional de la ciudad, sí me han reportado que también han tenido casos. Lo otro que nosotros empezamos a ver, Carlos Fernando, es que cada vez están falleciendo más número de personas mayores o con enfermedades concomitantes y empezamos a ver que ya hay dos, tres fallecidos por día. Entonces quizás no podemos asegurar que sean COVID, pero mueren dentro del contexto del COVID. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una anciana que sufre un infarto y su familia tiene miedo de llevarla al hospital y no la lleva. Entonces esta anciana fallece sin atención médica adecuada en su casa. Muchísima gente tiene miedo de ir a los hospitales por el mismo COVID y ese es un problema agregado. Los fallecidos en el contexto del COVID. Esta situación que está describiendo la doctora Alonso, Carlos, ¿se puede describir esto como un rebrote? ¿Es una nueva ola? Porque la gente dice, bueno, ahí está la información, pero los hospitales no están desbordados de pacientes y, por otra parte, sí se han visto algunos entierros express, pero no de manera masiva como se dio en abril, mayo y junio de este año. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Definitivamente hay un rebrote. Eso es innegable. Es decir, nada más que estamos viendo la curva en ascenso por ahora. Y si hay, ratificando lo que decía la doctora Magda, efectivamente hay informes de que en diferentes hospitales públicos e incluso en hospitales privados, por ejemplo, en uno que yo laboro ya comenzó a subir la frecuencia de hospitalizaciones. También los médicos están atendiendo mayor cantidad de casos a nivel ambulatorio y hay información también de que las pruebas positivas, por ejemplo, en el Ministerio de Salud se han elevado siete veces. La positividad de las pruebas, cosa que antes tenían una cantidad basal muy pequeña, pero se ha reflejado en esta información que efectivamente estamos teniendo un incremento de casos. Lo que sucede es que no vemos efectivamente lo que sucedió en el primer brote. Aquí no hemos tenido medidas de contención en el país. Ha sido muy diferente el abordaje que se ha hecho en comparación con otros países, como por ejemplo los países europeos, en el que se implementan medidas drásticas de contención y eso corta la cadena de transmisión y por lo pronto la tasa de infecciones se reduce significativamente. Pero aquí tuvimos una gran cantidad de personas que se infectaron en un momento determinado. Pero también, como decía la doctora, responsablemente la población comenzó a asumir la tarea de cuidarse y eso hizo que bajara la frecuencia de casos. Pero ¿qué ha pasado? Seguimos huérfanos de liderazgo de parte del gobierno y entonces resulta que la gente piensa que quizás ya la epidemia se ha controlado, que ya estamos un poco mejor porque comenzaron a ver que no había mucha gente enferma. Pero eso es solo cosa de tiempo. Lo que está sucediendo es que la gente joven es la que está enfermando por ahora. Pero con esta cantidad de movilizaciones que han habido en diciembre, sin ninguna restricción, posiblemente esta situación se va a empeorar a finales de año o inicios del próximo. Donde vamos a ver el impacto de mortalidad más o menos en la gente adulta mayor, desafortunadamente. Y yo quiero decir que desgraciadamente esta es responsabilidad del gobierno porque no ha tomado en todos estos 10 meses de pandemia medidas efectivas para poder controlar el brote de infección por SARS-CoV-2. ¿Cuál es tu opinión, Lionel? Como epidemiólogo, hay indicadores de distintos puntos del país, hay un nuevo epicentro de estas olas de contagio, simplemente está en marcha el proceso de transmisión comunitaria. ¿Esto puede proyectarse indefinidamente en esta situación o vamos a tener un agravamiento de los contagios? Después de la primera ola, nosotros comenzamos a tener casos, ya mucho menos, en gente joven. Como yo lo decía, lo decía la doctora Maldi y el doctor Juan, los jóvenes se complican menos, por lo tanto no van a los hospitales. Y además hay un 45% de gente adulta que no tiene sintomatología, o sea, que andan transmitiendo el virus. Entonces, lo que he observado es que ha habido olas pequeñas en municipios. Yo creo que se tienen que corresponder, lo que pasa es que no tienen los datos a las fiestas patronales, a hacer actividades religiosas no autorizadas por la iglesia católica. Yo acá rato oigo la noticia de que las alcaldías viven haciendo actividades todos los fines de semana. Es como querer generar alegría cuando es una gran irresponsabilidad, porque el alcaldías es el primero, es como que fuera el presidente de ese territorio, es el primero en buscar cómo su gente no se contagie, sin embargo lo están haciendo. Y yo quisiera aquí tal vez, además de agradecerle a la población, porque el 45% de la población de este país hizo caso a las recomendaciones médicas, y se quedó en su casa, y comenzó a tomar las medidas de prevención. El 45% autogestionado, autoconvocado, como lo queramos llamar, el 80% que se produjo en todos los países de Centroamérica, de carácter obligatorio. Imagínense, sin que esto fuera obligatorio, logramos un 45%. ¿Se imaginan? Si aquí hubiera una respuesta nacional, pudiéramos llegar a controlar esta enfermedad, sinceramente, si lo hiciéramos. Y yo solo quisiera impartir en 3, 4, 1. Siempre estamos hablando de casos, y de casos, y de casos. Un caso es un ser humano, es una persona. Detrás de esa persona hay familia, hay niños y niñas que quedan huérfagos. Hay falta de ingresos en esa familia, hay un dolor que no lo van a poder recuperar. O sea, hay que darle la dimensión humana al impacto que esto tiene, que no se la estamos mandando, ¿verdad? Cuando de repente yo oigo colegas que dicen, ah, que ustedes decían que iba a haber 25.000 muertos aquí, y solo como 8.000 hay. Hombre, si no es un problema de número, no es un problema de gente. No queremos que ni uno solo muera, porque además, todos los que han muerto, me te voy a decir, excepto muy poco, la mayoría podría haber sido una muerte vulnerable, porque es una enfermedad prevenible. Y lo otro es que estamos en diciembre, y en diciembre hay muchas actividades familiares, entonces, por favor, no llevemos el virus a la familia. Aguantémonos para poder gozar. Y la Navidad, y el King Yang, y el Año Nuevo, por favor, no nos juntemos. Toda concentración de gente es un problema serio. Y, por ejemplo, yo tengo sobrinos, y se supone que leen, se supone que son jóvenes. O sea, ellos llegan a la casa a ver a sus abuelos, o los miran a nosotros, y se ponen entonces la mascarilla. Se la ponen cuando andan en la calle, cuando se miran con los amigos, no. Entonces, esa es una realidad que no podemos nosotros ocultarla. Y lo otro es decir, es que mientras no nos den información, es exactamente lo mismo, como que yo entre a cualquier barrio de Managua, no me digan que en esa calle salta. No me voy a saltar. Si yo tengo información, yo voy a estar entonces preparado mentalmente, voy a valorar que hay un riesgo, no me voy a meter a saltar ahí. Entonces, nos están empujando al desfiladero, sin ningún tipo de información que nos permita. Por lo menos a cada uno de nosotros tomar la decisión, si me la juego o no. Y lo último es que recordemos que no solo son los muertos, y los que se enferman, ¿verdad? Sino que ya se ha descubierto que hasta el 35%, y posiblemente más, porque sigan haciendo investigaciones, hasta el 35% de la gente que se enferma sin síntomas, ya sea de COVID-19 leve, moderado o grave, o haya estado incluido al 35%, queda con secuelas, con daños de carácter permanente, que son gente que va a tener menor calidad de vida, que es la muerte prematura. Para el próximo año, que yo creo que es importante que la población siga manteniendo todas las medidas de prevención. Es cierto que es posible que vayamos a tener una vacuna, pero para nosotros parece todavía muy lejana la posibilidad de obtener esta vacuna. Si bien Nicaragua forma parte del proyecto COAX, de la Organización Mundial de la Salud, para acceso rápido de la vacuna, posiblemente solo un 20% va a estar disponible, es decir, para el 20% de la población, pero no sabemos cuándo, posiblemente esto va a ser muy tardío, porque la mayoría de los países ricos han comprado la mayoría, digamos, de vacunas que se van a producir el próximo año. Así que no hay que centrarse en esa posibilidad de que ya vamos a tener una vacuna disponible, sino que hay que mantener durante este próximo año, posiblemente durante todo el año, las medidas de prevención para evitar definitivamente nuevos contagios, y pues nuevos muertos. Continuamos con Ibania Álvarez de la Unidad Nacional Azul y Blanco y Eliseo Núñez, analista político afiliado a la Alianza Cívica, para conocer los dilemas de la oposición política ante la crisis nacional. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora vamos a analizar cuáles son los dilemas del movimiento azul y blanco ante el cierre de todos los espacios políticos en 2021. Pero veamos primero cuál es el pulso de la opinión popular entre la población de Managua. Franklin Villavicencio conversó con algunos ciudadanos en paradas de buses, mercados y centros comerciales sobre lo que les deja el 2020 y sus expectativas de futuro. Y estas son sus opiniones. Los temas que más preocupan a los nicaragüenses al despedir el año 2020 son la crisis económica y la subida de los precios. Al concluir un año marcado por la pandemia de COVID-19, que ha agravado la recesión económica, hay pocas expectativas de mejoría en el 2021. ¿Qué le ha dejado el 2020 en lo económico y lo familiar? Esto está malo, la situación ahora económica está mala aquí en Nicaragua y en todo el mundo, hasta igual, todo ha decaído, las ventas no son como antes. Ha afectado por lo económico, pues que los negocios han estado bastante así, bajos, pero gracias a Dios estamos bien, ahí vamos bien. Nada, si le estamos, solo estamos sobreviviendo por la pandemia, y si tenemos que cuidarlo, si no lo cuidamos, no sobrevivimos. La gente no viene, no viene a comprar bienes, pero pocas, ya. Tal vez teme porque es diciembre, pero después quién sabe. En cuanto a lo económico, pues actualmente estoy sin trabajo, estoy metido en el trabajo informal. Y pues con lo familiar, pues gracias a Dios estamos bien, porque no nos ha faltado la comida. Con respecto al panorama político, algunos nicaragüenses mantienen la esperanza de que el próximo año se realicen elecciones libres y justas. Otros evadieron la pregunta. También es un año electoral, ¿qué piensa usted al respecto? También todo viene a... Como a... Usted a... A ponerse más pesado. Ah, este es el problema, las elecciones, pero ojalá que no haya un cabo aquí en Nicaragua, que todo corra normal. En eso de política, vos sabés que yo no me meto, porque si no trabajo, no como, hermano. Y ahí que Dios los ayude, nada más. Las elecciones, de que van, van. Bueno, pues, pero en nombre de Dios que no sea un alboroto, pues, puede casarme, ¿entendés? Se puede esperar eso. Pues en nombre de Dios que todo vaya y marche bien, pues, las elecciones. Que sean justas y que sean limpias, pues. Mira, papá, yo te voy a decir una cosa. Ellos están en el poder, ellos son los que mandan. Nosotros somos ya casi hijos de él. Somos hijos de Dios, pero ahí estamos dependiendo de cada partido. Porque nosotros, si venimos a vender, nos ganamos el bocadito de comida. Y si no, el banco ahí está prestando, aunque sea poco, pero lo está prestando. Ahí te digo una cosa, ahí no me meto en política. El pueblo es el que va a decidir y él se tiene que aportar un poquito mejor para ver quiénes, cómo va y quiénes quedamos y quiénes se van. No puedo opinar ahí, no puedo entrar ahí en eso. En el 2021 viene un año mejor para la clase obrera y trabajadora y los pobres y los campesinos, ¿me entiendes? Porque este gobierno es, como dicen, el pueblo presidente. Creo que lo fundamental es crear un ambiente sólido, es lo que se debe crear un ambiente sólido, no crear ambientes hostiles, ni de odio. No estoy de acuerdo yo, porque realmente todas las personas que están actualmente, salen en la televisión y salen hablando de política, son las personas que anteriormente estuvieron en el poder y no hicieron nada. Pienso que si ellos realmente amaran al pueblo, ya se hubieran entregado eso, porque mientras ellos estén ahí, la situación va a grabarse peor. Entonces, aquí no estamos para ser castigados por el capricho de un solo hombre y tampoco ellos, él, no es un dios a quien debemos servir, sino que él es un funcionario público y su trabajo es servirnos y no sé por qué celebra tanto y tanta huya que hace por algo que es su trabajo. Preguntamos a la población su opinión sobre la gestión del gobierno, pero la mayoría se rehusó a responder. Particularmente, ¿qué opina usted de este gobierno de Daniel Ortega y Rosario? Bueno, yo lo que opino de él es que para mí, pues, yo no puedo hablar del gobierno en mal, ¿me entiendes? Porque yo soy sandinista, ¿me entiendes? Pero pidiéndole a Dios que sigamos bien adelante, eso es todo. La verdad, no, todo lo que han hecho ha sido bien. Bueno, eso sí, no te podría decir. Sobre otros actores como la oposición, ¿qué piensa usted? La oposición, la oposición no sirve para nada, porque no tienen un plan concreto, no tienen nada que ofrecerles, no han dicho nada. Lo que yo veo es que hay un conflicto de interés entre ellos mismos y no... Se han olvidado del primer punto, que es el bienestar del pueblo, por el cual se inició la lucha de ellos, ¿no? Que era el reclamar lo justo. Y se desviaron por completo. Ellos fueron muy tontos desde el momento en que el PLC entró con ellos, porque eso ahora que lo vamos a sacar, eso era desde un inicio no dejarlos entrar. Ya hicieron el daño, ya dividieron, ya destruyeron, porque ese es el objetivo y ellos son enviados, ya saben ustedes, con los aliados. Y entonces sucede después de que ahora que ya están las consecuencias irreversibles, quieren resolver la cosa sacándolo. Ese es el pulso de la opinión popular en las calles y los mercados. Y ahora nos comunicamos con Ivania Álvarez de la Unidad Nacional Azul y Blanco y con el exdiputado liberal Eliseo Núñez, analista político afiliado a la Alianza Cívica. Ivania Eliseo, gracias por compartir con nuestra audiencia sus valoraciones sobre el cierre político del año 2020 y lo que se espera en 2021. A partir del resultado de la gestión que el gobierno hizo de la pandemia, Ortega termina el año con posiblemente su nivel más bajo de apoyo político. Sin embargo, ha reforzado el Estado policial e incluso se está oxigenando económicamente con un flujo de préstamos internacionales de la ayuda externa. ¿Qué fuerza tiene la oposición, Ivania, ahora dividida entre la coalición nacional y la Alianza Cívica para enfrentar la represión estatal, que es la norma del Estado policial? Bueno, yo creo que ha pasado este año entre las crisis económicas, la pandemia, las crisis del huracán, que han sido, digamos, los golpes más fuertes que le ha dado a Nicaragua, por ende a la población y por ende también a la oposición. Entonces, en un momento, digamos, tan difícil como el que hemos venido labrando todo este año, al encontrarte una oposición o lo que se representa como oposición en el país, en varios bandos, y podría inclusive hasta mencionar más, no solo a las organizaciones que hemos conocido, sino inclusive grupos de exilio, de diáspora, que también se presentan como oposición y que no están apegados a ninguna de estas plataformas, como la coalición nacional, la unidad nacional o la Alianza Cívica, sino que se mantienen también al margen. Entonces, ante este escenario, también hay un reconocimiento de la población de que la oferta política que se ve en el país no es tan confiable si está separada. Y es de preocupación, no solo para la unidad nacional, para todas las organizaciones, seguir en este momento sin ser una oferta viable, en quien confiar para poder, digamos, enfrentar al régimen. Desde cada organización, lógicamente, se ha hecho alguna que otra estrategia para poder, digamos, dar la lucha, ¿no? Una manera, por ejemplo, de enfrentar al régimen es organizar, y eso es un acto de valentía en este país, pues, porque está totalmente criminalizado. Y mantener una que otra exposición de activismo, pero bajo un cerco policial inmenso. Entonces, está muy reducida. Y yo creo que lo único que hasta la fecha mueve es el tema de los presos políticos. Vamos a hablar en un momento de la organización, pero antes, Liceo, ¿la oposición está aislada del resto de la sociedad? ¿Tiene el apoyo, por ejemplo, de sectores como el sector empresarial, de las iglesias y otros, para demandar la suspensión del Estado policial? ¿O para la gente ya hay una suerte de normalización de la violencia y la represión? Y solo se escucha, pues, a los activistas que dicen cese la represión. Mira, yo no tengo una gran preocupación por ese tema de la normalización. Sí, es algo que hiere, que cansa y que puede desincentivar, pero igual antes de abril, ya solo los activistas y algunos políticos nos manteníamos con el discurso de la búsqueda de elecciones libres y otro tipo de demandas que se hacían. Actualmente, la gente que levanta esas voces es mucho más amplio que solo los activistas, realmente. Sin embargo, a pesar de que la iglesia levante esa voz, de que los empresarios todavía levantan esa voz, no lo está haciendo la población porque la población comienza ya a preocuparse por el día a día, por sus empleos, por qué es lo que pasa con sus hijos en los colegios, por el tema de que si van a conseguir algo mejor para el año que viene, los pequeños emprendimientos. Pero no significa que hayan aceptado al régimen de Ortega como algo que tiene que ser. Ortega, en cambio, insiste en una estrategia de un Estado policial que, en parte, lo que busca es lo obvio, pues retener a la oposición en un tamaño en que no le pueda afectar a él demasiado. Pero lo otro es dar la imagen de que es invencible y que nada de lo que puede hacerse lo va a mover de ahí. Y, por tanto, no vale la pena tomarse el riesgo de enfrentarlo si, de todas maneras, él va a continuar en el gobierno. ¿Qué ha logrado la coalición o la UNAP en cuanto a su organización territorial, Ivania? ¿Para qué se organizan en los municipios y en los departamentos bajo esta situación de control? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la organización? Desde la unidad nosotros empezamos el año teniendo presencia territorial apenas en 30 municipios. Y hoy podemos hablar de los 159. Eso es un avance en organización como una de las estrategias de la unidad para tener presencia. Y el primer eje de trabajo era el tema de la movilización y la presión interna. Si tenías la capacidad de estar en todo el territorio y de lograr, digamos, en cierta manera tener coordinación con los activistas, que encaminaran esa estrategia de presionar al régimen desde dentro. La unidad se ha caracterizado por enarbolar el activismo en la calle, la lucha por los presos políticos. Entonces, nuestra primera estrategia o objetivo era lograr tener tantos delegados en los territorios que pudieran ejercer esa presión. Definitivamente ahí pues jugás con dos cosas. Y es que al organizarte y al visibilizar estos liderazgos, pues hemos tenido represión selectiva. Y vos ves sitiando casas específicas de cada lugar. Pues nosotros, por ejemplo, en la última actividad de Pinta, logramos contar casi 40 casas en el mismo momento en casi todo el país. Ya había pasado la actividad, pero en represión fueron y cercaron las casas de muchos lugares. Entonces, eso pues sí de verdad es una estrategia. La mejor estrategia es estar organizado. Cualquier decisión que tomé, si las es coordinado, va a tener muchísimo más peso. El problema es que en estado de represión, esto es contraproducente porque te inmoviliza a los liderazgos más visibles. ¿Verdad? Entonces, para nosotros ha sido, digamos, esta línea de trabajo bastante efectiva con algunos desaciertos. Pero por otro lado, también hemos apuntado siempre que si la lucha es pacífica, pues lógicamente todo va a terminar en un escenario electoral, en una participación electoral, y para eso también necesitas estructura. Y luego, pues, también apostamos a crear la coalición nacional, y para eso también la unidad no podía presentarse solo como una lista de organizaciones, sino como una plataforma nacional que tenía la fuerza y que tiene la suficiente capacidad de, digamos, enarbolarse esta lucha y de rescatar esa lucha de abril que demandaba justicia, libertad, libertad de movilización, retorno al exilio, etc. Entonces, ahora participamos en la coalición. Cuando la alianza cívica se retira de la coalición nacional, algunas estructuras, algunos liderazgos locales de Madrid, Estelí, Chontales y León se retiran de la alianza, se quedan en la coalición. ¿Dónde está organizada hoy la alianza cívica a nivel territorial? Bueno, te puedo decir que la alianza termina el año con una organización en la totalidad de los municipios del país, con excepción de Madrid, donde se perdió el total de los departamentales y municipales de Madrid. En Estelí fue parcial, en León también fue parcial, y en Chontales igual, entonces hubo que hacer alguna reestructuración interna y otra vez se volvieron a tener los equipos completos. En Madrid está la alianza a niveles de contacto actualmente. Básicamente tiene contactos en todos los municipios del departamento, pero todavía no puede decir que tiene otra vez una estructura. Entonces está trabajando en ese sentido. Ahora, ¿para qué te organizas? Te organizas precisamente para generar un cambio, y un cambio lo tenés que generar desde la base de lo que son las voces de abril. Y tanto la alianza como la unidad representan las voces de abril. Tienen diferencias entre ellos en el enfoque, en la táctica, y muchas veces estas diferencias son más visibles que las cosas que tenemos en común. Sin embargo, una cosa que es clara es que las voces de abril están mayoritariamente contenidas en estas dos expresiones, y como decía Banias, en las expresiones del exilio. Entonces, primero tenías que darle salida a estas voces de abril. ¿Pero para qué tenías que darle salida? Para poder oírlas, para poder informarte como estructuras nacionales, para poder hacerte escuchar y para poder informar también. Y esa te genera que puedas actuar en conjunto. Entonces la organización te permite comunicar y actuar. Y básicamente esa es la necesidad que tenés ahorita de presionar desde adentro a través de estas herramientas que te da la organización. Sí, pareciera que no hay en ese sentido diferencias, que ambas organizaciones, ambos movimientos están compitiendo dentro del espacio territorial para ejercer una presión interna. ¿Hay un plazo político para crear esa alianza opositora en 2021? ¿O la oposición va a seguir reaccionando a lo que Ortega vaya determinando con su reforma electoral que la va a aprobar en los próximos meses? Yo no estoy en esa negociación, pero yo creería que entre febrero y marzo debería de tenerse algo consolidado al respecto. Y la apuesta tiene que ser una plataforma unitaria, pero muy pragmática, en que se le dé salidas a las aspiraciones de todo mundo. No podés estarle pidiendo a todo mundo que quite sus aspiraciones. ¿Por qué? Porque vos tenés que darle el voto de buena fe a quien tiene aspiraciones. No es para agarrar un cargo ni un salario, sino porque piensa que sus ideas son mejores que las del otro. Entonces, pongámoslas en una plataforma, salgamos adelante, y creo que el tema de la unidad tiene que ser un tema visto con mucho pragmatismo para salir adelante. Pero aún después del tema de la unidad, tenés un enemigo muy grande. La oposición, hasta el momento, ha logrado nada más cosechar de lo que Ortega cultivó en abril, que es un enorme resentimiento por la manera en que actuó y que había actuado antes. Pero la gente vota por dos cosas, por resentimiento y por ilusión. Y no ha podido generar la oposición, en términos generales, esa ilusión en que puede hacer que las cosas sean mejores para el nicaragüense de a pie, para el nicaragüense que agarre un bus todos los días, para ir al trabajo, que gana poco dinero al mes y que tiene que arreglárselas para poder salir adelante. Esa ilusión depende de dos cosas. Depende de qué tan coherente te presentes en una plataforma unitaria o una plataforma electoral que sea suficientemente fuerte para enfrentar a Ortega, y de un discurso que conecte con la gente y con las necesidades de la gente. Pero no vas a tener ese discurso hasta que no tengas un liderazgo decidido y marcado, porque así funcionan las cosas. Ambos están hablando desde la perspectiva de los liderazgos de abril que surgieron, de los movimientos que surgieron en esta rebelión cívica, pero el régimen hasta hoy ha decidido vetar a esos liderazgos, vetar a esos movimientos. Y la pregunta es, ¿puede Ortega seleccionar a sus competidores como en 2016, y puede decir, vamos a ir a elecciones con este partido, con esto y esto, y con estos no? Es decir, ese es otro tipo de dilema político. De hecho, las leyes que pasó tienen ese objetivo. La ley de agentes extranjeros es bien clara, en que la sanción principal que tiene no es cárcel, sino es la inhabilitación política de mucha gente. Entonces Ortega está apostando a escoger sus propios opositores, y eso es inaudito en una democracia. Pero yo soy de los que creo y tal vez seré optimista porque comparo con lo que había antes de abril. Antes de abril estábamos reducidos a unos pocos los que hablábamos del tema de democracia, y ahora hay mucha más gente. Yo creo que es momento en que los políticos demos paso a esa gente nueva, pero tiene que darse paso a través de una plataforma de entendimiento. Lo esencial ahorita es encontrar ese mecanismo, esa plataforma de entendimiento. La oposición ya consensuó una propuesta de reforma electoral. Esa propuesta de reforma electoral no está en la agenda del gobierno. Ortega tiene su propia reforma. ¿Puede la oposición unirse en torno a la demanda y la lucha para suspender el Estado policial? ¿Puede haber elecciones en Nicaragua con Estado policial? Esa es una realidad. Nosotros tenemos consensuada reforma desde septiembre. Pero eso no significa que Ortega esté tomando eso como un parámetro. Yo pienso que el mayor parámetro que toma es la presión que se puede hacer de ciertos grupos que incomodan la normalidad que pretenden vender. Eso es el único parámetro que tiene, el temor a que se vea revelado el sistema corrupto, que no hay normalidad, que la economía está cayendo, etc. Yo creo que hay en este momento un camino único que es la mayor ventaja que tiene la oposición. Y es que los nicaragüenses estamos bien claros que para salir de todos estos problemas que tenemos, tenemos que salir de Ortega. Y eso ya te da un parámetro. O sea, tenés que ir unido sí o sí, tenés que ir a elecciones para poder lograr eso, porque esa es la vía que escogiste, es una vía pacífica. Entonces, el otro, el inconveniente está en nosotros y pasa por reconocerlo, como decía. Entonces, cuando hablas de condiciones, una de las condiciones no es solamente que cambien el padrón o que hay observadores electorales. Si sigue habiendo una situación con paramilitares, con policías, con muertes selectivas en el campo, con el ejército activado para reprimir a opositores, eso es el parámetro de que no hay condiciones. Ese es el primer parámetro. Pero otros lo leerán así, ok, ¿qué crees que haga? Eso no es mágico cambiarlo, pero yo creo que esa unidad puede darse alrededor de eso, de una presión para cambiar la correlación de fuerza, pero para batallar contra ese estado policial porque no nos pueden carcelar a todos. No nos pueden carcelar a todos. Muchos monitoreos y lo más que pueden sitiar son 60, 70 casas en el país. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos otro montón de gente que tenga mucha voluntad y que también quiera dar un grano de que aportar para hacer esa presión. Porque, al menos, desde la unidad estamos claros que con el sitio policial que tenemos es una muestra de que no hay condiciones y hay otra muestra clarísima de que no hay tampoco reforma porque ya la asamblea se fue de vacaciones. Entonces, es una realidad con la que tenemos que remediar. Eliseo, ¿consideras que hay sectores de la oposición, no estoy hablando de los zancudos, sino de la oposición que estarían dispuestos a ir a elecciones con estado policial y con el veto de Ortega a decir esto sí, estos no pueden participar o eso sería un elemento, digamos, un parte agua en la oposición? Yo creo que es muy poco probable con la combinación de las dos cosas. Condiciones mínimas electorales y el estado policial levantado, aunque sea para la campaña, creo que sería lo mínimo que podrías esperar en caso de que te fueras por los mínimos. El problema es que Ortega, yo estoy viendo que va a llevar este estado de cosas hasta muy adelante del año que viene y si es que llega a liberar algunas reglas y algunas presiones que tiene, las va a liberar ya solamente para la campaña cuando ya la gente haya perdido la fe en poder salir por la vía electoral de Ortega. Cuando la abstención sea tu principal enemigo y no la división, ahí es donde él va a liberar algunas cosas para que te puedas decir que hubo medianamente una buena campaña. Lo que estás diciendo es que Ortega tiene el control para poner los plazos políticos. ¿Puede la oposición adelantarse o va a esperar a que Ortega en el último minuto vamos a ceder esto? Debería poder adelantarse, por eso es que te digo que Ortega en su visión él va a escoger más o menos entre abril y mayo qué cosas puede dar, cómo las puede dar y llevarlos así. Por eso es que te hablaba, aquí entre enero y febrero marzo, a más tardar, tenés que tener ya una plataforma que te permita tener liderazgos definidos y los liderazgos definidos van a definir si participan o no en la elección. ¿Cómo se eligen, cómo se seleccionan a los liderazgos? ¿La cultura nacional ha sido una cultura de dedo o simplemente de condicionamiento del gran capital, el sector empresarial para financiar una campaña? ¿Hay condiciones políticas para decir que pueden surgir y seleccionarse el liderazgo de una manera democrática? Yo creería que se tiene que hacer el esfuerzo, yo estoy claro de todos esos valladares que hay, creo que ahora el tema del dedazo es un tema mucho más difuso, pero va a haber el tema de los vetos, ahora va a ser muy marcado, o sea, no puedes poner a alguien pero sí vas a tratar de impedir que sea alguien, eso es de las cosas que vamos a estar viendo, sin embargo, tenés que concentrarte en escoger el método porque es eso lo que te va a llevar a definir el liderazgo y el liderazgo es el que va a definir si acepta ese proceso o no lo acepta. Algunos miembros de la coalición han hablado de que en las próximas semanas, en los próximos meses van a promover un proceso para seleccionar liderazgo, ¿de qué se trata? Sí, ese es un acuerdo que tiene meses que se ha venido trabajando sobre la selección del liderazgo, básicamente en dos etapas, en los candidatos a presidente y vicepresidente y luego otra etapa que es la selección de candidatos a diputados, que también se pretende que camine tan largo que una vez pase la transición funcione para la elección de candidatos locales como consejero ¿Cómo lo van a elegir? ¿A través de qué mes? Básicamente el primer proceso ¿Cómo lo van a elegir? ¿Van a votar los miembros de la coalición, el electorado azul y blanco para seleccionar candidatos? Sí, básicamente en este proceso se le da a cada organización el derecho, digamos, a presentar o a postular candidatos a presidente en el primer proceso. Desde la unidad azul y blanco nosotros estamos preparando un proceso de consulta interna de las organizaciones y las estructuras territoriales que apunten a la elección de un candidato presidencial y de un candidato a la vicepresidencia o candidata en este caso o candidato o candidata a la presidencia. Ese es un proceso interno que va a vivir la unidad que ha comenzado digamos por monitorear y tener bien las estructuras territoriales y sus organizaciones y que luego este candidato o candidata se presente a una consulta mayor que va a ser con las otras organizaciones de la coalición nacional. Nosotros esperamos también que las otras fuerzas que quieran participar también se sometan a algún tipo de consulta interna porque entonces no vamos a ir en equidad porque yo sí paso por un proceso dentro de mi organización y los otros lo ponen de dedo. Creo que eso no sería coherente y lo otro que en este momento a nosotros nos preocupa es estar diciendo desde ya sí vamos a participar ¿verdad? Sí vamos a participar en las elecciones y ya. Yo creo que eso no ayuda a hacer presión pues yo creo que debemos de ser un poquito más serios si ya participaron en las elecciones regionales en pleno plan limpieza pues ya lo sabemos ya lo saben los nicaragüenses pero yo creo que nos ayuda a la oposición e irse adelantando ya sí yo voy a ser candidato y ya yo creo que hay que hablar de proceso y quizás esa coma sí vamos a ir a elecciones pero le hace falta a alguna fuerza para lograr hacer esa presión pues no puede ser que solo unos unos cuantos sigamos de necios y los otros estén digamos aquí como de brazos abiertos esperando una elección sin ninguna condición. ¿La mayoría azul y blanco que hay en el país tiene condiciones políticas para a través de una primaria o de algún proceso consultivo participativo para seleccionar en una eventual unidad opositora candidatos a cargos públicos? Yo creo que la organización que ha logrado la alianza y que ha logrado la UNAP todavía no es suficiente para ejercer presiones a Ortega pero es suficiente para organizar y tener capacidad de elegir sus propios liderazgos ya hay suficiente organización para eso en ambos grupos es un asunto de ponerse de acuerdo de caminar y ponerse de acuerdo en cómo vas a diseñar esta plataforma qué es lo que vas a hacer frente a ella y esa capacidad organizativa está ahí ahora lo óptimo hubiese sido que esa capacidad organizativa fuese capaz de presionar a Ortega muchísimo para que pueda ceder sin embargo Ortega tiene tres caminos en esto el camino de ilegitimarse y qué es decir no dar reformas no dar ningún tipo de condiciones y apostar a que la comunidad internacional no va a ser más que decir que es ilegítimo sin ninguna acción posterior a esa el camino de ilegitimarse hasta el día de la elección es decir robándose la elección que es el camino más probable actualmente y el último camino es dar elecciones libres transparentes y arriesgarse a perder y surgir como un gobierno legítimo si es que logra ganar en esas condiciones es el que él se ha negado totalmente pero en el camino del medio en el camino de de ilegitimarse el día de la elección hay muchas cosas que la oposición puede hacer y una de ellas es partir de una pregunta ¿puedo arrebatarle a Ortega la elección una vez que se la robe? y la respuesta a esa pregunta te va a generar una estrategia diferente si es sí o si es no y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié Faltan cuatro días para la Navidad pero el comandante Ortega ya nos dio su regalo Ortega le ordenó a sus empleados en la Asamblea Nacional aprobar una Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia la Soberanía y Autodeterminación para la Paz ¿Qué? Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia la Soberanía y Autodeterminación para la Paz y si creen y si creen que el título no tiene sentido esperen a leer el contenido son tres páginas de exabruptos en los que básicamente prohíbe que cualquier opositor a su régimen compita para cargos de elección popular por ejemplo no pueden postularse los que demanden exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos o sea que si sos árbitro de fútbol y le sacas una tarjeta roja a un jugador ¿no podés correr para diputado? en realidad el comandante está formalizando lo que ya sabíamos sin una reforma electoral a profundidad y prohibiendo las candidaturas de los opositores las elecciones del 2021 serán una farsa según la letra de esta pseudo ley los verdaderos opositores están vetados porque el comandante ya decidió que son candidatos golpistas entonces los únicos que podrán lanzarse como candidatos son Arnoldo Alemán Alfredo César y Omar Ablandino el payaso Pico y por supuesto Daniel Ortega lo siento compañera Rosario tendrá que esperar a que su consorte pase a la inmortalidad si acaso creo que el dictador está furibundo porque le llenaron la agenda de trabajo en esta semana tuvo que hacer tres apariciones públicas por lo menos en la primera parece que estaba sedado vámonos a Nicaragua Centroamérica del corazón de Sudamérica al corazón de Centroamérica allá está nuestro hermano mayor comandante presidente Daniel Ortega Saavedra el lunes Ortega participó en la cumbre virtual de los países del ALBA aprovechando que Hugo Chávez y Fidel Castro no pueden hablar desde la inmortalidad acaparó el micrófono para decir cosas como esta hoy estamos hermanos hermanos del ALBA hoy estamos más llenos de vigor y de gloria si eso es vigor y gloria como sería abatimiento y derrota los países del ALBA experimentaron lo más cercano a estar en tu fiesta de cumpleaños y ver como tu abuelito senil acapara el micrófono del karaoke en los estados unidos contra los pueblos de nuestra américa latinoamericana y caribeña contra los pueblos del mundo y con la complicidad de los gobiernos fascistas en mayoría gobiernan la comunidad europea la cumbre del ALBA duró 3 horas y 10 minutos y Daniel Ortega habló por 45 minutos casi la cuarta parte del tiempo y el parlamento europeo y un parlamento de corte fascista la diatriba de Ortega está alimentada por el terror que tiene ante el recrudecimiento de las sanciones internacionales a propósito del anuncio del parlamento europeo de que aprobaría un marco similar a la ley Magnitsky Europa camina hacia la ruta de Hitler es curioso que diga eso comandante porque es el comportamiento de su gobierno el que se parece al tercer Reich con el control absoluto del poder el monopolio de la fuerza la cooptación de las instituciones del estado los paramilitares la persecución contra la disidencia el aparato de propaganda de la hermana de Goebbels pero siga siga y se lo he dicho a los emisarios norteamericanos que han venido aquí con los cuales hemos conversado para ustedes la única elección buena es la que ganan ya sea limpiamente o trampeando la gente que ustedes están financiando y respaldando y un día más tarde el comandante siguió bajo los efectos de varios galones de café Ortega recibió las cartas de estilo de los nuevos embajadores de nueve países en un set descartado de la serie Juego de Tronos Fuego y agua de plano ¿Por qué hacer de este trámite burocrático un evento televisado en horario estelar? Pues porque de esta manera Ortega trata de convencer a sus seguidores de que no es un paria ante el mundo civilizado hasta el anuncio del Vaticano está ahí claro es la diplomacia la que le obliga a los embajadores a hacerse presente y por mucho que Ortega cacaree la dictadura está aislada de la comunidad internacional y le van a caer más sanciones Ups creo que ya no puedo ser candidato a presidente Y ahí le va a tocarle diarra con quienes todos los días nos acusan de que no hay libertad de prensa Eh sí pues a propósito de eso Policías antimotines expulsaron y agredieron a periodistas y activistas de derechos humanos que asistían a una conferencia de prensa convocada por el periodista Carlos Fernando Chamorro Chamorro se presentó a las afueras del edificio de Confidencial y esta semana medios que dirige y cuyas oficinas fueron asaltadas y ocupadas ilegalmente por la policía desde hace dos años Las mentiras de Ortega son tan burdas que ni él mismo se las cree y este show que montan para dar la ilusión de que está más fuerte que nunca va a terminar pronto y va a terminar mal Ey como Juego de Tronos Las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por los laboratorios Pfizer y Moderna no podrán ser distribuidas en Nicaragua porque para su almacenaje requieren temperaturas de menos 20 a menos 70 grados centígrados y el país no tiene infraestructura para garantizar estas condiciones El único lugar donde podrían almacenarse es el corazón de la compañera Rosario y ella no lo presta pero da igual es chiquito y retorcido ahí no alcanza ni una dosis Queremos agradecer a la pulpería de la esquina por poner a la orden la mantenedora vieja que la Coca-Cola nunca llegó a recoger igual no da la talla pero gracias En Bolivia Evo Morales reanudó sus actividades políticas en el seno de su partido Movimiento al Socialismo justo cuando se encuentran en proceso de elegir a su nueva dirigencia Morales quiere imponer a Carlos Romero ex ministro de autonomía como candidato a gobernador en la provincia de Chapare ¿Cómo se dirá dedazo en Aymara? Para su sorpresa encontró resistencia entre sus propios correligionarios Resistencia en forma de silla Seguridad Evo Morales ¿Por qué el comportamiento de los militantes que van rechazando a todos y cada uno de sus candidatos? Evo Morales tuvo que abandonar el evento porque le tiraron una silla Suerte que fue una silla pero Ortega y Murillo tienen que prepararse para un chinero lleno de platos Espero que el comandante tenga buenos sus reflejos Si se quiere capear del chinero digo La policía orteguista se encuentra muy atareada ejecutando su plan navidad que consiste en reprimir a periodistas Esta es otra muestra de la dictadura de Daniel Ortega Quiero dejar claro que esta es propiedad privada Imponer casa por cárcel de facto a opositores y acosar a excarcelados y familiares de reos políticos Libertad de expresión protesta cívica o la simple demanda de justicia son vistas como causas de zozobra o atentados contra la paz porque en esta navidad nada puede perturbar la paz de los dictadores excepto sus conciencias si es que las tienen que lo dudo Vamos hacia la navidad vamos hacia el fin de año vamos hacia el año nuevo y todo desde la paz y el bien ¿Saben qué les perturbaría la paz? No sé quizás que la gente queme de esos muñecos del año viejo que nos recuerdan todo lo que tenemos que dejar en el pasado nos vemos en el 2021 aunque ellos no lo quieran y cuídense del coronavirus Buenas noches Así llegamos al final de nuestra última edición de 2020 en esta semana un programa patrocinado por Café Selecto gracias por su atención a lo largo de este año 2020 y en especial a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos despedimos demandando una Navidad sin presos políticos para que en todos los hogares puedan reunirse las familias a compartir la esperanza de los días mejores que vendrán para Nicaragua en paz justicia y democracia regresaremos en 2021 el domingo 10 de enero con nuestra primera edición de esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.